Música Música Este polvo que traigo es auténtico de tristeza Este polvo que traigo es auténtico de tristeza La luna de grandes héroes y la luna con floristas La luna de grandes seres y la luna con floristas Saqué, saqué, saqué la vuelta, saqué, saqué La luna de grandes héroes y la luna con floristas La luna de grandes héroes y la luna con floristas Música La luna de grandes héroes y la luna con floristas La luna de grandes héroes y la luna con floristas Música 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 Música